Edwin Edwin Si odí De verdad Hasta mi vida tenemos Todo por quiere decirte a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón Ya no me mientes mas Yo se que sufres por mi Venlo a mis brazos mi amor Juntos seremos feliz Y el pasito chicas Y el pasito de líder es, dice Pasito, pasito, suave suavecito, pasito, pasito Suave suavecito, suavecito, suavecito Eso A mover la cadera, a mover la cintura todos, dice Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, dice Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo Te vas a encontrar, si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di, todo por quererte a ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Ya no me mientes más, ya sé que sufres por mí Venlo a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Ya no me mientes más, ya no me mientes más Yo sé que sufres por mí, deja tu orgullo mi amor Ya no me mientes más, ya no me mientes más Yo sé que sufres por mí, ven a mis brazos mi amor Juntos seremos feliz, juntos seremos felices Y siempre con estudios mi mal Por una calidad A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama tu grupo? Tu grupo se llama, se llama Somos si seremos líderes ¡Líderes! ¡Somos y seremos líderes! ¡Para ti! ¡Hey! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba!